Homenaje a los hombres de todos los tiempos encuadrados en los ejércitos de España, que un día lucharon con valor, sintieron con la edad y murieron con honor. ¡Dioses y malvenides por el siguiente príncipe! ¡Digan homenaje a los que vieron su vida con España! ¡Dioses y malvenides! 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 ¡Dioses y malvenides!